Ay, Almita, estoy fastidiada de ver a estos dos aquí, hombre. He preguntado por todos lados también lo de Johnny Honey y no me saben dar razón. ¿Te imaginas, Margarita, cuando le diga eso? Ay, ojalá pase algo de aquí que me vaya y me digan algo de Johnny Honey. Pero bueno, hermanita, en tal caso te veo en un par de horas, ¿oíste? Chao, un beso. Bye. Quiero ir ya. Dígame. Disculpe, ya le tengo noticias del señor Johnny Williams. No puede ser. Bueno, hablemos de inmediato. Señorita, por favor. No, en este momento no voy a poder. Deberá ser dentro de media hora en el restaurante. Ay, es que necesito irme ya. Oye, me está esperando allá abajo. No puedo, señorita. Va a ser en el restaurante. Hasta luego. Joven. Ay, pero por lo menos le voy a tener noticias a Margarita. Ay, pero y si me dice que viene para acá y me tengo que quedar otros días más viendo al chente ese con la Marcela y el Tony. Ay, Dios mío. Esto no me puede estar pasando a mí, este calvario. Por favor, ayúdame. ¿Qué? Juanito, cóbrame esto que es para la lonchera de Miguelito, mío. Mis respetos, don Saturnino. Ah, me han dicho que te vas a quedar en tu casa esta noche, ¿no? Viendo televisión. Bueno, la verdad no lo había planeado, pero... ¿Por qué hay algo bueno en la televisión? Avelígualo, pero deja en paz a mi hija, ¿sabes? Ah, si tú no preocupas, él es ñaño. Él no va a hacer nada como él. Mira, yo creo que hay gato encerrado y que este me quiere meter un golazo. No, 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 golazo de qué. Si él tira para otro bando. Ojalá, porque el que se mete con mi hija se la va a tener que ver conmigo. Ay, ¿cómo se le ocurre, don Nino? Lo que está diciendo del chinito este es toda pura verdad, ¿verdad, chinito? Ay, el que me conoce más que nadie, el chino lindo. No le dé, no le dé cuela. Él se pone así adelante de visita. Juega vivo el muchachito, ¿ah? Que no vaya a ser puro teatro. Ay, no, don Saturnino, diga eso. ¿Cómo se le ocurre? Chino, ¿tú con qué te lavas esa cabeza, ah? Ya la... ¿Y tú, ñaño feo, ya está tocándome? Ay, ñaño feo, así que ese es tu problema, ¿no? Lo que tú quieres es un ñaño bonito, papica. Ay, ya sabes que yo no te voy a comprar nada, a ver, por un chino. Reglaseo, si yo no me baño, ¿y qué? ¿Ah? Señorita, ¿sabe algo de Johnny Williams? Sí, el señor se hospedó aquí en el hotel, dio un nombre distinto, pero coincidieron con las descripciones que usted nos dio porque el señor pagó con tarjeta de crédito. Ay, Dios mío, ¿y usted me puede facilitar el número de habitación? Claro, con mucho gusto. Ay, suerte que no quedó al lado de la mía, fuera el colmo. Pero bueno, eso es algo a Camillo. Le agradezco. Nos estamos para servirle, que tenga suerte, señorita. Gracias. Ay, Diosito. ¿Tú como que quieres que yo me siga quedando aquí? Ay, pero bueno, mi amor, yo sé que tú todo lo haces por mí. Ay. 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 No me dejes así. Tú y yo tenemos que hablar. Lo decidí, voy a darte un ultimato, o acabaremos cada uno por su lado. No me dejes así. Yo no tengo nada que hablar contigo después de todo lo que ha pasado aquí en el Decameron. Después de todo lo que ha pasado, tú tienes que hablar conmigo porque yo te amo. ¿Tú me amas? Sí. Déjame reírme, gente. Me lo demuestras muy bien. Mira, yo soy capaz de mostrártelo como tú quieras. Soy capaz de hacer lo que sea. Ajá. Soy capaz de dejarlo todo por ti. Todo. Y digamos que también a gentecito. No, pero yo no voy a dejar al niño. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? No tiene nada que ver. Es que yo sé que el problema no es el del niño. Pues claro que no. El problema es Marcela. Yo no quiero ser ya partidaria de todo lo que está pasando entre ustedes. Ya yo quiero estar lejos de esos problemas, gente. Contigo ya yo no quiero nada. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Tú tienes que estar conmigo? No. Y me voy a dar una oportunidad. ¿Sabes? ¿Una oportunidad? ¿Con otro hombre? Con el que se me dé la gana. Un hombre. ¿Me entiendes? Un hombre. Déjame en paz. ¿Con Tony Martin, por ejemplo? Déjame en paz. Que vaya ya. No te voy a dejar. Cuancho, relájate. Oye, ya voy bajando. Cuancho. Hola, Wendy. Hola. ¿Estás por aquí? ¿Por aquí? Nada. ¿Ni esperas? No, a nadie. Estaba viendo los colores de esa pared que quería pintar la casa de Chente. Sí, ¿tú estás seguro? Ay, verde, ¿ves? Sí. ¿Verde, ah? Sí. Voy a tomarlo en cuenta. Sí, bueno. Cuidado, pues. Chau. Bye. Cuancho no era más fácil que tocar la puerta. No, lo que pasa es que tu papá está súper raro conmigo. Me lo encontré en la tienda y el tipo se está metiendo en la relación de nosotros. Me está diciendo un poco de cosas. ¿Ah, sí? Pues yo no voy a permitir que mi papá se siga metiendo en mi vida. Yo estoy lo suficientemente grande para saber lo que estoy haciendo. Y si es así, va a haber guerra entre nosotros. No, Alma. Mira, justamente por eso era que no te quería contar nada. Ahora te vas a poner en esos planes con tu papá y me vas a buscar un problemón con él. ¿Y tú no harías lo mismo por mí, pues? Claro que sí, pero ellos no tienen por qué enterarse de que tú y yo andamos o... ¿Tú crees que ellos les gustaría que tú andes con un pato? Expato, mi amor. Por lo que ha pasado entre nosotros, creo que te ha dejado bien claro tus preferencias sexuales. No, por supuesto, por supuesto que sí. Nada de eso, ¿no? Ya estoy clarito. Y bueno, justamente deberíamos aclarar un poco de cosas, ¿no? Porque todo está súper nice, súper bien, pero hay cosas que no hemos aclarado y... Bueno, no son tan graves, ¿no? Pero es bueno que hablamos de unas cosas ahí. Bueno, esta noche vamos donde Vanessa y después entonces nos vamos por ahí tú y yo solos. Si quieres, te voy a dar la anfiturita. ¿Qué te pasa? O sea, fue que es tuya, se te va a mirar la cara. No, es que están las vidas, hay las que estás ahí. Ay, oye, te veo a las 8 donde Vanessa, pues. Bye. Mi amor, por favor, cuidadito y no me vaya a pisar. Muy duro porque de él aria, de allá, pulida, tallada y emperifollada. Trapiaste aquí, pero levantaste la alfombra para barrer, ¿no? Al ser de acá, hacerlo así. Ay, Dios. Bueno, no importa, mi amor, no importa, no importa. Yo estoy puliéndole la casa, yo ahora arreglo esa vaina. Es que como me dijiste que no me pusiera a cocinar más mi comida gourmet, que estaba llena de nutrientes y proteínas, porque como no estaban llenas de proteínas ni nutrientes, nada, yo decidí hacer lo otro que tú me dijiste. Entonces, como tú me dijiste que hiciera lo otro, por consiguiente, yo me puse a hacer lo otro. Entonces, se me ocurrió algo inteligentísimo que de verdad me erizó mi inteligencia tan llena de nutrientes, porque uno tiene que nutrirse la inteligencia para poder hacer ponchera. O sea que se me ocurrió que si yo hacía dos cosas al mismo tiempo, me ahorraba la mitad del tiempo si la hacía una detrás de la otra. Entonces, te voy a explicar. No estoy diciendo nada de lo que usted me dice. Péjate, chompris, mira. Si nos vamos al área A de la lavandería, donde está su ropa lavándose arduamente, vamos a tener por consiguiente... Lavándose. Sí, tranquila, ahora te explico esa parte. Por consiguiente, si la llevamos al área T, que mejor conocía siempre los manes de aquí del barrio como el tendedero, ¿sabes? Mientras... No conoces esa área, porque tú eras ladrón tendedero. Cállate la boca. Mientras tus pantisitos bellos, preciosos y olorosos están en el área de higienización... Lavándose. Sí, porque tú vas a mamita, que yo agarré y le eché una demencia ahí para que la ropa quedara aplique. Bueno, entonces, mientras estamos haciendo esa parte de la higienización, yo dejo tu hogar impoluto. Ah, ¿te gustó lo de impoluto? Impoluto, ah. Yo pensé que era palabra sucia, pero le pregunté a tu cosa y me dijo que no era... Porque yo pensé que era impoluto por el impoluto. ¿Y tú sabes qué es eso? Sí, sí, que no hay nada de sucio y todo huele clean. Así que mientras su ropa está impoluta y su hogar está impoluto, usted sale para allá y se toma una soda mientras yo termino de hacer todo detalle. Te gustó, ah. Estoy haciéndome unas demencias en el cerebro que voy a quedar loca. Así que vaya para afuera, pues. Sí, porque tú eres media normal. Pero lo que yo no entiendo... Erick, es como tú lavaste. Si cuando yo me fui aquí no había jabón. Y tú no tienes plata para comprar jabón. Ah, fácil, mami. Es que he llevado del fregador. Tú tenías un cartucho negro, una demencia. Y entonces yo le eché eso. Eché tu pati rojo, tu pati amarillo, tu tiner rojo, los verdes. Y toma mi producto. Quiero que sepas que yo soy bravo de botón limpiando. Porque los rojos quedó rosaditos, los verdes quedó. Y es más, todo quedó... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo sabe que ese es cloro? ¡Se dañase mi panda y lárgate, tío! ¿Pero qué es este caso? Ustedes tan es locas, todas las mujeres tan locas, che. Si uno hace la vaina es malo. Si no la hace también es malo. Entonces mejor es hacer lo bueno porque... Lucas se puede caer bien con ustedes, loco. Esta mujer tanto es loco, es palante. ¡Ey, locas, son pocos locas! Son locos, son ustedes. Margarita, sí te tengo noticias de Johnny Honey. Pero te tengo que decir que no está registrado bajo su nombre. ¡Ay, feliz, desgraciado! Ay, mira, Yella, dile que vuelve a su casa. Que su hijo lo necesita. Que si viene de una vez soy capaz de perdonarlo y guardar las apariencias. Sí, si él quiere, después nos separamos. Ay, no, Margarita. Yo no soy la más indicada para hablar con él. En ese caso, tú. Tú debes decirle. No, ¿cómo se te ocurre nunca? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán los demás? No, 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 no. Imagínate, yo frente a él y su otra mujer. Yo frente a esa cabaretera, no. Además, el de Cameron debe estar lleno de gente fina. Que yo conozco de toda la vida. No, no, qué vergüenza. Yella, mira, tú lo puedes hacer más discretamente. Bueno, está bien. También me tocará hablar con él. No te preocupes. Ay, gracias. Ay, mami, mi hermanita es lo máximo. Chiquita. Quiero que sepas que he venido a buscarte. Ay, Tony, mira que yo vine a resolver un asunto familiar. Algo que me mandaste a ver mi mamá y Margarita. Yo diría en todo caso que si es un asunto familiar, eso ni me compete. Yo tengo que darle el frente a esa situación. Primeramente, ¿tú sabes por qué? Porque doña Maruja es mi mamá. Margarita es mi hermana mayor. Alma, que es una consentida. Eso es lo increíble. Y bueno, realmente las tres somos tus hermanas, ¿no? Sí, eso. Mis hermanas menos tú. Porque yo lo que siento... Bueno, mira, la verdad es que yo te quisiera contar. Pero es que es algo muy personal. Algo de familia. No, no, no. Yo pienso que tú debes decírmelo. Porque si doña Marujita y Margarita están en un problema y yo no les doy el frente, no me lo perdonaría nunca. No, yo soy incapaz de eso. Créeme, de verdad que no. Bueno, está bien. Te voy a contar. Sí. Y yo creo que es mejor porque así me puedes acompañar a hablar con Johnny Honey. Porque yo no sé con qué se vaya a salir él. Sí. Nada más yo creería que es aconsejable que yo vaya contigo porque yo tengo que darle el frente a esa situación. La familia necesita un hombre. Yo soy el más indicado para eso. Está bien. Vamos. Vamos. Me encanta estar contigo. Ay, Tony, me dijeron que el Johnny Honey se había ido con la mujercita esa a la pista de moto. No, no, no. Ni modo, yegita. Tendremos que esperar. No, pero es que yo no te quiero involucrar en este problema. Me da pena contigo. No, tú, no, no. Tú no puedes tener absolutamente ninguna pena conmigo. Además, yo estoy muy convencido y muy seguro que Margarita a mí me lo agradecería muchísimo, ¿sabes? Es verdad. Pero bueno. Oye, nada hacemos aquí si ellos están allá. Ellos vienen al final de la tarde, así que... Ah, bien, 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 bien. Entonces te diré lo siguiente, a ver. ¿Qué piensas hacer en lo que queda del día? Nada. Yegita, amor mío, ¿cómo que nada? Vas a estar disfrutando de un hermoso día, de un paraíso como este tan precioso y me vas a decir a mí que no tienes nada que hacer. Tony, yo no vine aquí en plan de playa, ni de piscina, ni de nada. Yo vine aquí a ayudar a mi hermana Margarita. Pero tú tienes que darte cuenta que tienes que disfrutar la vida, tienes que gozarla. Tienes que vivirla a cada segundo, a cada minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te prometo que te voy a invitar a montarte en un velero precioso que vamos a ir a una isla hermosa donde allí la vamos a pasar muy bien. Pero es que después... No, 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 no quiero que te preocupes. Es lógico que te pueda causar cierta preocupación. Tienes ciertas referencias mías que soy un poco romántico, un poco amoroso, pero no. No quiero que te decepciones de él. Vamos a ir en son de amiguitos. ¿Está bien? Bueno, si es así, sí. Pero vas a tener que esperar a que me ponga el traje de baño. Yo espero toda la eternidad por ti, Yegita. Bueno. Subeca. Oh, al fin se respira un aire de tranquilidad en esta casa, sacseñor, ilumíname, papá. Yo estoy poniendo mi granito de arena al negocio y tú no me quieres aportar nada. Ponme los bloques, por lo menos. ¿Qué llegaste, papá? ¿Dónde estabas? Estaba allá afuera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se? Nada, estaba fumándome un blanco y tú ¿para dónde vas? Que está tan bonita y vestida de rojo. Bueno, ¿para dónde? No sé. Pero ¿con quién? Sí, con mi nuevo novio. Me iba a llevar para el silla. Me dijo que aquí íbamos a agarrar su carro y hasta donde el viento me llevaba. Mira. ¡Mira! Ay, me iba a vestir de rojo. Ay, papi, pero si está bien. ¿Y yo qué hago aquí? No sé, por la trastada que hiciste hoy te puedo, perdones, te puedes quedar en la casa. Pero no me laves, no me planches, no me toques nada, ¿ok? Y me llevas esto para arriba. Chao. Eso me pasa a mí por estar haciendo la cosa porque tú veas que yo he cambiado y que yo puse un hombre de provecho. Pero no, me trata con el látigo del depreso y la mirada y la indiferencia y el suspiro del tomate asesino. ¿Cuándo, señora? Vaya, vaya, pero si es que la sirenita, además de bonita, es ciega. Veo que decidiste darle otra oportunidad al pecho de paloma ese, ¿no? Ese no es tu problema y me dejas tranquila. Ay, 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 ave María, yo no me equivocaba, señor. Es cierto que no son habladurías. Es como que me estabas esperando, ¿no? Ella tan hermosa y tan linda como siempre. Verás que con este hermoso atardecer, amor, iluminará tu rostro. Juntos tú y yo en ese velero serás como la diosa de Venus, que sale así entre las aguas de mar. Qué lindo. Vamos. Desde luego. ¡Chumba la vaca, pecho de paloma! ¿Tú crees que me vas a ganar? ¿Qué va? Capitán, capitán, se me olvida algo. ¿Qué? ¿Cómo que qué? El primer oficial, gente. Bueno, estoy seguro de que el barco está lleno, así que tendré que esperar a los próximos, pero tranquilo. Tranquilo, usted será el primer a entrar y se pone por donde sea. No, 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 usted irá cometiendo un graso error. Yo soy un gran marino, yo puedo ayudarle. Yo siento. ¡Eh! ¡Eh, aguantá, aguantá, los agarro! Hasta luego, gente. Aquí el marino soy yo. ¡Qué pico! Disculpe, disculpe. ¿La próxima lancha cuando sale? ¿Se le pegará a esa que acaba de salir así para poder ir investigando todo lo que... Imposible, señor. Sale mañana. ¿Mañana? ¿A qué hora? No sé. Tempranito, en la mañana. Ese pecho de paloma cree que me va a ganar en estar loco. Voy a agarrarlo. Chumba, la vaca, estoy callando en loco ya. No veo la hora de contarle a mi novio lo de la pesca. Mira, él que se jacta de que viene del país de los mejores pescadores y de los peces más grandes. ¿De dónde es? Es cubano, pero reside en Miami. Es joven, alto, guapo, fuerte. Se llama Tony. Ahora ya sé de dónde la conozco. Yo soy amiga de Tony. ¿No recuerda que nos presentó el restaurante de la catedral? ¡Ay, claro que sí! Usted es la niña que necesitaba ayuda, la casada. No, todavía no, pero pronto. Ah, así que usted es amiga de mi Tony. ¿Por casualidad no será amiga de la tal Yella? Para nada. Esa tipa me cae de lo más mal. Me parece que tenemos muchas cosas en común. Creo que vamos a ser grandes amigas. Ah, Karen, a usted tampoco le cae nada bien. Entonces vamos a ser magníficas aliadas. Claro que sí, en combinación para fastidiar a esta. Sí, a la ridícula de la Yellita. ¡Esa misma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Lo decidí Voy a darte un ultimato Son tantos años De mi vida que te he dado Ay, vas a casarte Conmigo de inmediato